¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, hoy que tenemos, hoy tenemos unboxing. Me encanta y hacía mucho tiempo. A ver, mucho tiempo en vídeos no, pero en mi cabeza sí, porque de que yo grabé el último unboxing ha pasado tiempo y es que he estado un poquito más ahorrativa. Y bueno, esta vez he dicho, va, has trabajado duro, vamos a hacer un pedido, que hay ofertas. Así que nada, hice un pedido a Notino porque tenían un 15% aparte de algunos muy buenos precios y no me pude resistir. Así que nada, aquí estamos. Sí, todo está bien, vienen cuatro perfumitos nuevos y ahora los vamos a ver. De los cuales, a ver cuántos no he probado, dos son totalmente a ciegas, uno lo tengo bastante testeado y el otro poco, pero le tenía ganas. Así que vamos al limón este. Vamos a darle. Vamos a ver. ¡Uh! Lo que me gusta a mí. A ver, a ver, quiero que me pongan muestras, que luego ya sabemos cómo son. Mira, mira. Bueno, increíble, pero cierto. Notino han puesto una muestra. Siempre que hago unboxing me toca a mí sacar las muestras de Notino cuando me quejo porque es que no regalan nada. Pero esta vez han puesto una especie de pomelo paradis, se llama. Bueno, es una postal con detrás una muestra de este perfume pomelo paradis de Atelier Colón. Así que bueno, ya lo probaré. Ahora no voy a parar a abrir la postal, pero muy bonito, muy bonito el detalle. No ya por parte de Notino, más por parte de Atelier Colón, pero bueno. Ale, ya lo tengo todo desenvuelto. Vamos a ver, a ver qué he pedido. Vamos a empezar por este, que es el que menos sorpresa me entraña porque era un perfume que estaba esperando a que bajase de precio. Y es que estuve a punto, es como que no me vinieron las cosas bien. Llegó a estar muy barato, pero yo no le había olido, tenía miedo a comprar las ciegas, entonces se encargó un dicant de 5 mililitros, me gustó mucho, dejó de estar, luego estaba caro y ahora ya por fin estaba como yo quería. ¿Y cuál es? Pues es este Wave Mask de Mancera. Es que no me preguntéis por qué, pero estoy yo un poco frescachona, me apetece. Aunque estamos entrando en el fresquito, todavía tengo yo ganas de llevar cosas así, alegres, cítricas, divertidas, no sé, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Pero así estamos. Entonces, pues bueno, la verdad estaba muy bien de precio, muy, muy bien. Más un 15% que había descuento, pues se quedaba muy bien. Así que dije, mira, ya, ya es para mí, también este aroma me relaja. Bolsita de Mancera, ideal. Bueno, esta fragancia es una amaderada aromática y es que... muy bonito. Aquí lo tenéis. Me gusta el tapón, que es de los Royals, estos chulos. Bueno, pues este perfume está guay porque yo la verdad que le di mucho rendimiento a esos 5 mililitros que me mandaron. Me lo pasé genial. Y me gusta porque por un lado huele un poco cítrico porque lleva pomelo, por otro lado huele a hierba recién cortada, por otro lado a notas marinas, por otro lado lleva sal. Es un perfume que se me hace completamente... ¡Oh, es que es imantado! ¡Hala, qué guay! Es muy unisex, pero para mí no se decanta a ningún lado. Simplemente es como muy agradable. Bueno, tengo que deciros que en el primer plis ha salido, ¿eh? Pero bueno, esto sigue oliendo igual de estupendo. Pues lo que os decía, es eso, sí que es un perfume muy, muy de verano en el sentido de la sal, la madera a la deriva, lleva muchas notas así. Pero luego el punto ese de hierba recién cortada, mezclada con el pomelo, es que le da un... ¡Ah! A mí me hace muy a gusto, muy a gusto. Me encanta. Lo siento, que poco elocuente, pero solo quería contaros que me encanta, ¿vale? Lo voy a llevar muy a gusto. Y la verdad que es un perfume que aunque no tiene mucho alcance, al menos creo yo, con el uso que le he dado, sí que es verdad que tiene buena duración, así que... ¡Genial! Bueno, el siguiente. El siguiente es a ciegas. ¿Y cuál es? Es este. Yes I am Collector Edition. Esto lo han sacado este 2021. Y bueno, yo pensaba, pensaba para mis adentros, que esto era como el Yes I am el primero, el rojito, la barra de labios rojita, pero simplemente que le habían hecho un print de leopardo y ya está. Pero no. Por lo que he visto tienen creo que más o menos las mismas notas, lo único que en este caso tiene como más marcada la parte cítrica y la parte floral, ¿vale? No lo sé, ahora lo veremos. Así que bueno, fui a ciegas. ¿Por qué? Porque estaba a un superprecio también. Ahora ya no lo está, ¿eh? Pero estaba a muy buen precio. ¡Oh, qué potito! Bueno, el print de leopardo es flojito, no es que sea ahí superfuerte, pero es muy chulo el frasco. Esto se ha ido hacia arriba, bueno, cosas de la vida. Bueno, es un ámbar floral y vamos a ver qué tal si se va mucho de su antecesor. Bueno, sí que huele muy parecido. Sí que es verdad que así de parada, para, o sea, de entrada un poquito más cítrico sí que es. Pero, pero sí que se parece, o sea, es que al final es verdad que llevan, si no son las mismas notas, son prácticamente las mismas. Huele muy bien. A mí es que la frambuesa, con ese toque medio medicinal, no sé, tiene un algo este perfume que a mí me gusta mucho, siempre lo digo, que lo malo es que es verdad que no tienen buena duración. Pero me gustan, a ver, sobre todo este y el morado y el Fabulous. Los otros dos ya me gustan menos. Bueno, este. Este no, estoy hablando del primigenio. Pero vamos, sí, este viene a ser prácticamente igual que el rojo. De todas maneras, los probaré tranquilamente y ya os contaré, ¿vale? Así que nada, muy contenta y sobre todo eso, el precio. Muy bien. Bueno, siguiente. Totalmente a ciegas, ni flowers. Y aquí está conmigo. Y es este, Vanilla Ecstasy de Montal. A ver, aquí los que somos Vanilla Lovers, cualquier Montal que tenga la palabra Vanilla, lo que sea, en su nombre, pues lo queremos. Lo que pasa es que hay algunos que tienen mejor, como que están mejor valorados, otros que peor. Entonces, bueno, este justamente no es que fuera una cosa que, no sé, que tuviera unas críticas ahí, unas reseñas muy positivas. Pero, ¿qué pasa? Pues que me ha costado muy barato, os voy a ser sincera. Entonces me lancé y dije, mira, que es todo lo malo que puede pasar, que lo tenga luego que volver a vender. Pues, venga, no pasa nada, pero al precio que le he comprado, pues está muy bien. Es de 50 mililitros y está muy bien. Me hace mucha gracia las mini botellas de 50 mililitros. Ay, qué risa. Bueno. Y a ver, es un ámbar vainilla y vamos a ver qué tal. Dicen que se parece a Flower Bomb, de Victor & Roll. Pues no lo sé. No me gustan mucho los sprays de Montal. No sé por qué. A ver, huele dulce. Huele también un punto frutal. Frutal muy dulcecito, ¿vale? Dicen que lleva albaricoque bastante marcadito. Yo no llego a notar así un albaricoque súper claro, pero sí que... Bueno, ahí está. Me parece un aroma rico, dulce, pero no es tampoco... O sea, el nombre de Vanilla Ecstasy no está para nada... Esto no es un éxtasis de vainilla. Esto es... Pues un perfume que podría estar en la línea de eso de Flower Bomb, de la Vietvelle, de todo ese rollo. Que huele bien, pero que no es un mega gourmand, ni es nada muy fuera de lo común. Entonces, ¿qué? Pues nada. Pues que lo probaré. Lo iré probando, veremos qué tal, cómo me dura, cómo me proyecta, qué me cuenta la gente y a ver qué tal. Pero de primeras no me ha vuelto muy loca, ¿vale? O sea, está bien, está bien. Pero desde luego que no es lo que se merece... O sea, no se merece pagar lo que vale realmente por este perfume. No me parece que tenga vibras nicho, ni que tenga un aroma que sea difícil de encontrar, ni que sea... Pues eso, a lo mejor algo muy gourmand, que la gente tampoco está tan acostumbrada y no lo venden así como así. No. Se queda un poco así en tierra de nadie. Así que lo veo muy comercial, de primer golpe. Ya veremos. Y bueno, el último, the last one, es este. Versens de Versace. Porque ya os he dicho que estoy todavía en modo cítrico. Es que... ¿Qué hago? Es que tengo ganas. Así que nada, lo mismo. Dije, mira, el de 30ml, aunque sea, también se me quedaba muy bien de precio y digo, ay, siempre me lo están recomendando, que es un buen cítrico y a mí me encantan los cítricos. Digo, bueno, va. Me lo estoy cargando todo. Y bueno, ¿qué tipo de perfume es? Pues es un almizcle amaderado. Y vamos a ver. Este verde que te quiero verde. Qué cuqui son las botellas de Versace en 30ml. Bueno, esta botella es bastante minimalista dentro del mundo Versace, pero no pierde su sello, su cenefa, etc. Me encanta. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Este lo he probado, pero ya hace tiempo. Y es que me lo... Ay, aquí no, que aquí ya me he echado. Ojo, qué desastre. Bueno, esto que sepáis, que ahora nada más me ponga el pijama es lo primero que me voy a poner después del pijama, encima del pijama. ¿Qué huele? Huele mucho a cítricos. Lleva mucha bergamota y más cítricos. Es un perfume cítrico amaderado, al fin y al cabo. Y huele estupendo. Huele a limpio, huele a lo que me gusta. Ay, qué felicidad. Soy feliz. Así que bueno, aquí tenemos los cuatro. No sé qué deciros, pero sí que tengo claro que el que menos me ha gustado, además, lo sabéis y lo notáis, es el Vanilla Ecstasy. Sí, porque luego este le tengo que dar uso, pero me ha gustado. Este muy bien, huele muy rico y este pues es que yo ya lo quería, la verdad. Así que bueno, pues ahí os dejo este unboxing y nada, quiero que me contéis un poquito si habéis probado estos perfumes, si tenéis curiosidad porque reseñé alguno, cualquier cosa. Aquí estoy. Así que nada, contarme cositas que me encanta. Y nada, que os quiero mucho, os mando muchos, muchos, muchos besitos. Y nada, nos vamos viendo. Venga, chao. Chao. Chao.